El gobierno francés detuvo la noche del miércoles a Eric Dredd, uno de los líderes más mediáticos del movimiento de protesta de los chalecos amarillos. Dredd fue arrestado cuando se dirigía hacia los campos elíseos. Escenario de violentos enfrentamientos en las últimas semanas, anunció la fiscalía. Todo lo que sucede aquí es político, la forma en que se hace es político, incluso ellos no están acostumbrados a eso, que se proceda así. Hay personas de alto rango que asisten a la audiencia, que hacen las preguntas ellos mismos. Todo esto es inaudito, por lo que es completamente político. Este camionero de profesión, que aparece en televisión como un portavoz de los chalecos amarillos, había convocado una nueva protesta en un video publicado en su página de Facebook. Varias decenas de manifestantes se congregaron a última hora de la tarde del miércoles en el exterior de un restaurante cerca del Arco del Triunfo y esperaban su llegada. Dredd ya había sido detenido el 22 de diciembre durante el sexto sábado consecutivo de manifestaciones. en París por portar un palo, considerado arma prohibida, y será juzgado por ese delito. Se va sin citación. Parece que el señor Eric Drouet será juzgado el 5 de junio. Esto es lo que les vendieron todo el fin de semana, durante varias semanas, que él es el enemigo número uno. Aquí está, liberado otra vez. Los manifestantes, que han ignorado de manera repetida la ley que les obliga a obtener una autorización previa, se han enfrentado regularmente a las fuerzas del orden en París y otras ciudades de Francia.